¿Y qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ser una leyenda con Spectre Junior Y a ver, a ver, ¿habéis leído esto? ¿No lo habéis leído? Os lo leo yo Un partido de sanción, Spectre Junior ha sido sancionado durante un partido por acumulación de tarjetas Sí, la cara de gilipollas que se me quedó cuando vi esto al acabar el episodio anterior Pues fue muy grande, fue muy grande esa cara de gilipollas Por suerte no la ha visto nadie, así que no hay problema con eso Pero sí hay problema con que nos hemos quedado fuera de la copa ¿Por qué? ¿Preguntaréis? Pues a ver, si tenemos un 0-0 en casa y tenemos que jugar ahora en Bernabéu y encima yo no juego ¿Qué es lo que pasa? Que en Madrid nos mete 23 goles, sí, eso pasa Es lo que hay, es lo que hay, vale Nos toca jodernos Nos toca jodernos, deberíamos haber ganado cuando tendríamos que haber ganado en el primer partido Y no debería haberme llevado ninguna tarjeta en ese primer partido Y como me la he llevado, estoy sancionado y no juego Pues en Madrid nos va a eliminar Nos dejaremos todos sobre el campo, dice Sergio Álvarez Sí, dejaos todo lo que queráis La dignidad os vais a dejar sobre el campo 3-0, pocos goles nos ha metido el Madrid Pocos goles, vamos a celebrar que nos ha metido pocos goles Pues nada, nos vamos a la copa ya, prontito Prontito A ver, también es verdad que el Madrid era un rival muy complicado la copa Pero creo que se podría haber hecho algo mejor, creo que sí Bueno, anuncio de mejor jugador de la temporada Ojo, el Balón de Oro ¿Quién se lleva el Balón de Oro? Messi, ¿verdad? Messi regalado un poco Ahí está Messi con el Balón de Oro regalado Porque el Barça es partner oficial de Konami De PES 2017 Es la única razón por la que Messi se lleva el Balón de Oro Y el premio a mejor jugador de Europa Creo que todo el mundo lo sabe ya Mejor jugador Messi Segundo Cristiano Tercero Luis Suárez Vaya, para mí el podio del Balón de Oro este año Bueno Incluso metería a Griezmann por ahí Y mejor entrenador Luis Enrique Claro, si es que no Tampoco hay muchos más entrenadores aquí en el PES Tampoco hay muchos más, eh Es que no los hay No los busquéis porque no los hay Es que no los hay Bueno, seguimos Y el siguiente partido es contra las Palmas en la Liga ¿Jugaré? ¿No jugaré? ¿Entrenador? Me da la titularidad Bueno, bueno, está bien Está bastante bien También teníamos por ahí El tema El tema, el tema, el tema De las ofertas Sí, 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 sí El tema de ofertas ¿Cómo que de las ofertas? Pues sí, el tema de las ofertas A otros equipos Creo que todos hemos coincidido en que lo mejor es irse a Argentina A Argentina no, a América, quiero decir Bueno, y dentro de América pues me voy a ir a Argentina, ¿no? Bueno, no, me voy a Brasil Me voy a Brasil Así ningún argentino se me enfada Creo que es lo mejor, eh Creo que es lo mejor, así nadie se enfada, tío Estoy mirando al mejor equipo brasileño El Atlético Mineiro Venga, nada Nos vamos al Atlético Mineiro Venga, con un par de huevos, ¿no? Con un par de huevos, tío Eh, bueno, a ver Tampoco es eso Eh, clasificación próxima temporada Espérate, no están jugando, ¿no? Claro, la Liga Brasileña está parada Hasta enero Vale, tampoco me parece una mala idea Estar parado a este enero También lo digo Eh, ¿en qué equipo me podría ir, tío? ¿En qué equipo? Al Santos, tío Me voy al Santos Venga Voy a intentar irme al Santos La lista de ofertas sigue el Catorrehan, ¿verdad? Sigue el Catorrehan y sigue el Sporting El Catorrehan, equipo asiático De momento no nos vamos a ir a Asia Yo creo que lo mejor es irse a América O quedarnos aquí en el Sporting Eh, ¿juego este partido? Creo que voy a saltar el partido, eh Voy a saltar el partido Diréis, ¿por qué saltas el partido? Pues salto el partido Porque, porque Estoy a punto de irme de este equipo ¿Para qué voy a querer jugar? ¿Para qué voy a jugar? Si, 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 si me voy a ir Vamos a ver Vamos a ver Llegamos al partido de Valencia Dime que hay novedades Dime que este equipo me quiere Y dime que me voy al Santos No me dices nada Primeras muestras de progresión Eh, he subido a 73 o algo No, no he subido a 73 No sé por qué están hablando de esto Eh, sigo negociando con el Santos A ver, pues entonces voy a jugar este partido Tampoco me los voy a saltar todos Nos vamos a enfrentar a Valencia Eh, juego como media punta Y va a ser mi último partido Con el Valencia Con el Sporting, quiero decir Eh, va a ser mi último partido Con el Sporting Vale, esperaos Que tengo lo de Tengo lo de la progresión Esta de la hostia Tengo lo de la progresión Esta de la hostia, tío Hostias Está muy bien esto, ¿no? Quiere decir que ahora voy a empezar A subir muchísimo Ahora mi jugador va a empezar A mejorar muchísimo Bueno, pues a ver si se demuestra En este partido, ¿vale? Voy a intentar estar Lo más activo posible Voy a intentar ser clave Y voy a intentar ganar Para darle la última alegría Al Sporting Ese va a ser mi objetivo hoy Nos enfrentamos a Valencia En Mestalla No va a ser un partido fácil Pero va a ser el último Así que Nada Suerte Y... Y... Y suerte es lo que me hace falta a mí No sé para qué deseo suerte Al otro equipo Madre mía Ah, vale Me parece muy bien Me parece muy bien A ver, yo he participado Al comienzo de la jugada Después bien es cierto Que no he puesto el pase No he marcado gol Ni he hecho nada Pero bueno Gol Y estamos ganando a Valencia, tío Hemos empezado muy bien Qué bien, tío Qué bien Pero, 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 pero Pero, pero Esa patada A ver, el tiro Quiero ver la jugada repetida Ha robado Y el compañero Lo he cogido yo He echado a correr Lo primero No sé cómo ha fallado el tiro Pero, tío Tiro desviadísimo Después La doble patada Que me pega Entre dos defensas Es bestial Pero, tío Pero bueno, por favor Qué jugada, eh Qué jugada Madre mía Ha fallado el defensa Ha fallado el defensa Me llega el balón Y ahora no fallo, tío Ahora no fallo No me preguntéis por qué Pero ahora no fallo 0-2 Estamos ganando la Valencia Y ganando bien, tío Tío No entiendo cómo se ha ido fuera eso Por muy poco, tío Por muy poco ha salido Joder, qué mano Chol Y el del El cartero Que es malísimo, tío ¿Para qué controlas ese balón? Sigo a córner Es tonto, tío Es tonto Qué bien robado Qué bien robado Y qué golazo, tío Qué golazo, por favor Pero, madre mía Qué espectáculo Qué espectáculo de partido En mi En mi despedida, tío En mi despedida del Sporting Madre mía Qué robo de balón Y después que remate Y después que remate a la escuadra Tío La escuadra Madre mía, por favor Pero que había hecho ahí la bicicleta Al centrito Y la remata afuera La remata afuera Para variar No me lo creo ¿Cómo se ha ido eso fuera, tío? ¿Qué le pasa a mi jugador? No tiene precisión, tío No tiene precisión alguna Esa parada, tío Ha sido muy clave, ¿vale? Ha sido muy clave para el Valencia Tío, en serio En serio En serio En serio, tío Buscaba el hat-trick Buscaba el hat-trick, tío En mi último partido Con el Sporting Pero no me ha dejado El defensa No No me ha dejado El defensa Aún así Conseguimos un 0-3 Un gran partido Un grandísimo partido De hecho Con nueve tiros a puerta Dieciocho totales Ocho de valoración Hombre del partido Por supuesto Y Dejo el Sporting En la parte alta De la tabla De hecho ¿En qué posición va a acabar? Octavo Octavo El Sporting Y ahora es el momento De mi marcha Lo siento mucho Pero es el momento De que me vaya, tío Sí, es el momento De que me vaya ¿Por qué? Porque sí, tío Porque sí Como veis aquí Destapé todo mi potencial Y estoy subiendo Estoy subiendo bastante Ahora mismo Cosa que me gusta mucho Y cosa que espero Que siga así Pero Lejos de aquí Hoy Hoy sales de inicio Juega como sabes Y buena suerte Tu evolución En los últimos partidos Ha sido espectacular Seguiré contando contigo No me defraudes Ay, ay Compañero Que no sabes Lo que se viene Espérate Que todavía no hay nada Pues si todavía no hay nada Me tocará seguir jugando Además Ahora que estoy así No puedo parar de jugar ¿Vale? Ahora mismo que estoy así Con el potencial alto No puedo dejar de jugar partidos ¿Vale? De hecho A lo mejor Me quedo hasta el partido De Madrid Porque La La liga de Brasil No sé cuándo empieza La liga brasileña De hecho No sé No sé a qué está esperando El Santos Para aceptar esa oferta Tío Si me quieren Me quieren Es obvio que me quieren Bueno Vamos al partido Contra Sevilla Pues ¿Vuelvo a jugar Como media punta? Sí Además ahora estoy Mejorando Espectacularmente Y me estoy ganando el puesto Vaya Estoy jugando mejor Que el Víctor Rodríguez Bueno Que Víctor Rodríguez Y que cualquiera Porque es que Los de mi equipo No Es que sean No es que sean Jugadores muy buenos La verdad Además creo que soy El máximo goleador Y diría que máximo asistente También de este equipo Parece que no Pero Cuidado Cuidado conmigo Cuidado conmigo Que soy clave En este sporting Cuando me vaya Me van a echar en falta Me van a echar en falta Así que espero Que me estén todos los balones Posibles en este partido Y que ganemos a Sevilla ¿Vale? Sí Venimos de ganar a Valencia Tío Es un equipo fuerte ¿Por qué no íbamos a poder Ganar a Sevilla también? Vamos a intentarlo ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué les pasa, tío? No me están pasando el balón Me voy a enfadar Y me voy a ir De este equipo Aviso Tío Son muy chupones Se la quieren pasar Hostia Madre mía Qué buen pase Pero tío ¿Cómo se mete el defensa En medio? No tiene sentido Cómo se ha metido En defensa En medio Madre mía Venga ya Venga ya Sirigo Sirigo Compañero Qué bien Vamos ¿Qué dices, tío? Es que no mete una Es que la tiene toda Afuera, tío Mi jugador Qué precisión tan mala Por favor Qué bien Qué bueno el robo Y la parada De Sirigo Otra vez Y el delantero ¿Para qué tiras, tío? Eres malísimo De verdad Eres malísimo ¿Para qué tiras? Es que no entiendo Para qué ha tirado ahí Y encima me quitan, tío Encima me quitan Después de ese fallo Del delantero, tío He sido el mejor Del equipo Y el mejor Del partido Bueno El mejor del partido A lo mejor ha sido Sirigo Porque vaya No sé No vamos a ganar A Sevilla Porque mi equipo Es malísimo Es que es así, tío Es que es así Es que no hay más En fin Vamos a ver Qué acaba esto Quedan cinco minutos El partido Pues casi seguro Va a acabar 0-0 Y todo por culpa De mis delanteros, tío Es que son malos Son malos, tío Es que son malos Son muy malos Encima este partido No sé qué les ha pasado A los jugadores de mi equipo Que no me han querido Pasar el balón A lo mejor se pensaba Que yo me iba en el anterior Y han dicho Pues por mentiroso Ahora te jodes, ¿no? No lo sé No lo sé Lo que sí sé Es que vamos a acabar 0-0 Y no es algo Que me guste demasiado Cuidado con esa falta Que todavía nos marca A Sevilla En la última jugada Del partido Y no Si Sevilla marca ahora Me voy Si Sevilla marca La última jugada Del partido Me voy Vale, no ha marcado Vale, me he quedado Hasta el partido De Madrid Por lo menos Adiós Espérate que todavía No ha acabado esto Espérate que todavía No ha acabado esto Ya ha pasado el tiempo El árbitro debería Haber pitado ya al final ¿Verdad? Va un minuto de más El árbitro debería haber Pitado ya al final Nos habíamos metido En el minuto 96 Del partido Y había añadido 3 Madre mía El árbitro Por favor Se pasa el reglamento Por los huevos Tío Qué grande Bueno, pues aquí veis Estadísticas del partido Y Hombre del partido Sirigu Y después de Sirigu Pues he sido yo el mejor 6,5 de valoración Tengo yo Mejor Después de Sirigu Lo he hecho lo mejor posible Pero Entre Sirigu Mi jugador Que ha tirado Unas cuantas fuera Y mis delanteros Que son malísimos Pues no hemos podido Conseguir nada mejor Aun así Estamos en séptimos Y Me queda un Un partido En este equipo Pero es un partido Que lamentablemente Vais a ver en el siguiente episodio ¿Y por qué no lo vais a ver en este? Pues no lo sé Bueno, sí, sí que lo sé Porque no tengo tiempo ¿Vale? No tengo tiempo Sinceramente me tengo que ir De hecho me tengo que ir Ya Pero ya Debería haber salido ya Y Nada, pues por qué Lo vamos a dejar Y veis Finalización Yo hemos aumentado 65 65 Día de negociaciones Ojo Día de negociaciones Así que ahora Puedes jugar de interior derecho Sí, puedo jugar de interior derecho Las negociaciones Con el Santos Han ido muy bien Y estamos a un paso de irnos Estamos a un Maldito paso de irnos Vamos a llegar Vamos a llegar al partido De Madrid Que es algo que ya veremos En el siguiente episodio Además de Nuestro Nuestra marcha A El de Santos Es algo Que como digo Ya veremos en el siguiente episodio Bueno, pues ahora voy a entrenar Si sabéis que si es así Podéis dejar un like Hoy quizás ha sido más corto No lo sé No tengo ni idea Y bueno Saldré de titular En el siguiente partido En el siguiente Y último partido Con este equipo Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós